Tras el lanzamiento de la nueva red social de Meta, Threads, Elon Musk ha pedido a sus abogados que emprendan acciones legales contra su competidor por copiar algunas de las funciones claves de Twitter. En una carta enviada a Meta, Twitter amenaza con llevar a los tribunales a Threads por violación de la propiedad intelectual, según ha explicado el abogado de Twitter. Además, acusa a Meta de haber contratado a una docena de ex empleados de Twitter que podrían haber tenido acceso a los secretos de la plataforma de Microglobin y que podrían estar asesorando a la empresa a la hora de crear esta nueva red social. Meta, por su parte, ha aclarado que ningún ex empleado de Twitter trabaja en el equipo de Threads. Esta nueva red social ha tenido un arranque sorprendente, llegando a superar los 30 millones de usuarios registrados en apenas 12 horas. La cifra sorprende aún más cuando se tiene en cuenta que Threads no está disponible oficialmente en Europa, debido a los límites que impone la nueva ley de mercados digitales en la Unión Europea. La nueva empresa, competidora de Twitter, está íntimamente ligada a Instagram y extrae de ella la información de los usuarios y sus listas de amigos, además de las cuentas a las que sigue. Eso podría explicar en parte por qué ha conseguido crecer mucho más rápido que otras alternativas que han surgido a Twitter en los últimos meses.